...que pertenece, que pertenece más atención, porque es que nos conocíamos a todos. El gobernador de Chávez se rechacó hace un tiempo atrás, fue víctima de un gobernador en el desarrollo de este país. Él, en ese momento, fue avanzado por un delito que no concedió. Y sonó mucho, sonó mucho en la televisión, los periodistas hicieron leña, el agua en el país, ¿viste? Y cuando él falló, debe de bailar, así que acá se ve que subió el nombre de algo, nadie lo comentó. Nadie se agradece para que el papá se se rechacó ahí, no sé, ¿eh? ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que evitar eso bien fuerte. Tenemos un suelo hecho, debemos tener nuestro, nuestras minas delito, ¿verdad? Quiere que comete delito, como en todas las acciones. Pero no somos todos bien fuertes. Y eso fue avanzado a ver, nosotros debemos que hacer respetar nuestro culto. Por eso, porque él fue víctima de una discriminación que sufrimos todos aquí en el país, de que nosotros vamos a hacer esta disfacción especial. Porque sufrió una injusticia, salió y continuamos. Continuamos el camino peligroso con cuanto a esa pregunta. Eso también es un efecto. Aún creo que lo que quiero contar es algo, para que le queden en el diablo. Cuando estuve ahí preso, un día abrió una manzalita, y me dijo que me tenía que alejar que le quiera hablar. Así le respondieron a la gente, yo soy, fui y seré un mantista. Díganlo que le digan. Amo la atención, voy por vos. Gracias. 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 Estamos, seguramente, haciendo muchas fuerzas también con nuestro profesor acá, que seguramente estuvo ahí también. Así que, bueno, están. Gracias. 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 Gracias.